Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bien, porque nosotros aquí en Nueva York estamos pasados por nieve. Lo que sobra es nieve. Si ustedes quieren, yo les doy un poquito, porque hemos tenido pero bastante fin de semana. Pero bueno, nada, es lo que toca. Y bueno, eso es friecito, también abrigadita porque ya es tarde. O sea, y se siente un poquito más de frío. Pero bueno, aquí estamos y feliz de que pueda compartir de nuevo con ustedes. Hoy les traigo una receta que es muy fácil, muy rápida y muy interesante, muy peculiar. Hoy vamos a hacer huevos hervidos o huevos cocidos, como quieran llamarle, empanizados. ¿Cómo que empanizado? Oh my God, sí. Los vamos a empanizar. Y ustedes van a ver que quedan sabrosos. Y aparte, yo también le pongo cuando ya estén, que los picamos, ustedes van a le pongo una pastica que también preparé. No, no se preocupen que les voy a ir diciendo. Además, a los todos amantes que les gusten los huevos. Aquí por lo menos, en este país, los huevos son para el desayuno. En Cuba, el huevo es a cualquier hora. Yo creo que en el desayuno es donde único no se come huevo. Es almuerzo, comida, es lo que sea. Entonces, a veces estamos saturados de lo mismo, la misma receta, de lo mismo que se yo. Bueno, nada. Esta receta la vi y como es lógico, yo siempre le quito, le pongo, le cambio y al final la hago a mi manera. ¿Ok? Incluso yo le agregué lo de la pastica. Esta pastica la hice con queso crema, queso parmesano, un poquito de mayonesa, una ceboquita picada y uno perejil picadito. Sabrosa. Bien. Aquí ya yo tengo dos huevos hervidos. Por supuesto, son dos porque mi querido esposo no lo come. ¿Ok? Es para myself. Solamente. Para mí misma. Esta receta. Y entonces, ya tengo aquí los dos huevos hervidos, pero ustedes cogen la cantidad de huevos que ustedes quieran. Entonces, vamos a usar para en pan y sal, harina, de todo uso, que ya yo le eché a esta harina, le eché queso parmesano. Aquí tenemos pan rallado, que también le eché queso parmesano. Y aquí tengo un huevo que vamos a batir y que le eché sal y un poquito de todo sazón. ¿Ok? Pero ustedes hacen lo que ustedes entiendan y como ustedes quieran. Así que ahora nada, vamos a empanizar y después lo vamos a freír. Vamos a empanizarlo poquito a poco. Esta es la cremita que vamos a usar al final. Y me hace falta, por supuesto que me voy a batir el huevo, un tenedorcito, que no lo voy a batir para que ustedes lo, eh, miren a la pasación. Eh, vamos a pasar los dos veces, ¿ok? Vamos a empanizar los dos veces, para, no sé dónde metí el, para ponerme esto, vamos a poner entonces una serviqueta. Realmente, no sé dónde yo puse, eh, la cosita para poner los, los instrumentos de cocina. El portacuchara es ese que tenemos siempre por ahí. Ahora mismo, no sé, debe andar por el escurridor de eso. Entonces nada, primero vamos a amasar el huevo por la harina, bien pasadito. Y le retiramos el, el, el sobrante. Porque acuérdense que le pasamos por la harina para que el huevo pueda quedar mejor empregnado, se le pegue más. Entonces nada. Aquí hice mucha, hice mucha harina, pero bueno, no importa. Porque, y como la leche que se va a me sana, después la tengo que botar. Aunque a lo mejor la guarden un nailito, como buena cubana que soy, y que no se bota nada. Yo lo meto en un nailito en el refrigerador y me sirve para otro momento. Porque de botar no podemos darnos luz, de botar nada, aunque estemos en el país de las maravillas, que se resuelve todo, se consigue todo, y hay de todo. De todo, como en botica, lo que tú quieras. Lo hay. Gracias a Dios. Y podemos hacer lo que nos guste, lo que nos placa. Entonces, vamos a usar, porque nos vamos a estar bien. Vamos a revolver la de pan rallado este con, con el queso parmesano. Para que ya se, se una todo. No lo habían unido, porque quería que ustedes lo vieran. Y entonces, nada. Para, eh, lo vamos haciendo esto. Me han dicho que en Cuba también hay mucho frío. Allá está mi hija congelada. Bueno, por lo menos nosotros vivíamos, vivimos allá en Playa Baracoa. Ayer estuvo como en siete grados. Bajó. Y hoy ella andaba toda, que dice, mami, gracias, que tú me has traído cosas, porque realmente no se tiene nada. Allá casi no hay abrigo. La gente no se busca nada de eso, porque es que realmente nunca hay invierno. Un frijecito cualquiera, pero no, nada del otro mundo. Entonces, bueno, nada. Aquí ya tenemos, hay que volverlos a pasar, pero para no hacer, porque no quiero hacer el video tan largo, eh, hay que pasarlos dos veces, ¿ok? Dos veces lo pasamos por, por huevo y pan, por harina una sola vez. Y por huevo y pan lo pasamos dos veces y después lo vamos a freír. Así que nada, vamos a ponerle una pausa y seguimos. Bueno, ya tenemos, ay, no oí de la lámpara. Y si no se me prende la luz del, del celular, no me parece. Es un momento. Ahí está muchacha, esta muchacha. Qué barbaridad, como le dijo ella a mi niñita, qué muchacha. Lo importante es que me alumbren. Bueno, así tenemos luces, cámara, acción, ¿ok? Vamos a poner, yo les sugiero que pongan primero, no sé si se está viendo ahí, hay esto de cámara, cámara, camarógrafo de cocinera la fase. Vamos a ponerlo de uno en uno primero. Es solamente dorado, ¿ok? Es dorado porque eso está cocinado. Incluso cuando yo lo herví, le di como ocho minutos nada más para que no se me, ¿no ves? Qué rápido. Entonces es preferible para uno acomodar lo mejor que sea de uno en uno. Y entonces, ¿no ves? Porque no vamos a dejar tampoco que se nos queme. Ya que está listo, listo, listo está este huevito mío, empanizarito. Entonces vamos a ponerle el otro, voy a ponerle aquí un platico. Y vamos a, y ustedes me disculpen, pero esto es de camarógrafa y ustedes saben, y cocinera a la misma vez, no es fácil. Bueno, entonces nada, vamos para el segundo huevito, que les dije que eran dos huevitos, dos huevitos, para freírlos bien. Esto ustedes pueden usarlo como un entrante, o en un desayuno, o si tienen unos invitados a su casa, pues nada. Se hacen los chefs, y sacan estas recetas así locas, locas, estas recetas, que estoy segura, asombran. Vamos a apagar la candela, y vamos a ponirlos aquí. Listo, esto va para aquí, va a freadero. Ahora, después, entonces, ahora, bueno, ustedes saben que debe refrescarse un poquito, ¿verdad? Porque no vamos a quemar. Ahora, tampoco así. Tampoco así. Pero miren qué bonito, caballero, miren qué bonito. Muy bonito que quedaron. Eso es una pasadita ahí nada más, porque ya les digo, eso está, ustedes lo cocinan. Yo les di ocho minutos cuando les vi, y ahí están. Ahora, nada más que se refresque un minuto, lo vamos a picar al medio, le vamos a poner la pastica, y la vamos a acompañar con unas agueticas. Sí, señor, sí, señor, vamos a hacerlo, si lo vamos a hacer todo, vamos a hacer muy bien, ¿ok? Vamos a ponerlo ahí, en lo que yo busco, las agueticas, que se me había olvidado ponerlas, para no tener que estar poniendo pausa, y pausa, y pausa, y no, señor, no me parece. Entonces, aquí tengo unas agueticas muy finas, que son para picar, y entonces aquí lo ponemos bonito para acompañar las agueticas. Esto podemos usar cualquiera, a ver, yo voy a poner la cajita, espero que la cajita se vea, sí se ve, sí se ve, miren qué bonito, ay, qué chulada. Entonces, ahora vamos a picarla, para, espero que no me queme, ok, vamos a picar aquí, a mí en lo particular me encantan los huevos, a mí me da lo mismo cual el huevo, soy muy amante al huevo frito, y entonces, esto es ya mi aporte. Bueno, yo le cambié todo igual, porque la receta que yo vi, no era con todo sazón, era con orégano, pero, yo me gusta mucho todo sazón ese. Y entonces, el otro huevo, este no lo voy a picar. Voy a comer, voy a comer este primero, y después el otro, vamos a ponerlo para acá, para que se vea mejor. Aquí están mis agueticas. Y entonces, vamos a poner esto para acá, y se finen, se acabó la historia, hemos terminado, hemos concluido. Miren, ahí quedó, créanme, que yo les digo, me lo vamos a poner para que me vean un poquito mejor cuando lo voy a comer aquí. Vamos a subirlo, espero que yo me pueda ver ahí, porque realmente ustedes saben que no es fácil, pero hay que probarlo. No es por nada, pero, y esta pasta está, para llorar, como decía mi ex difunto, que me paga el cáncer, a llorar que se perdió el tete, ¿ok? Esto quedó, señores, espectacular, como dice mi amiga Karen, espectacular. Vosialmente, se los recomiendo, ya saben, herven el huevo, después lo pasan por la harina, le echan su quesito parmesano, o lo que a ustedes les guste, para darle el sauzito, pan rallado, igual le echan el sazón de su preferencia, un huevito en vivo y pasan harina, huevo y pan rallado, dos veces, dos veces, porque ustedes saben que, para que le quede más consistencia. Lo acompañan con una janetica, las pasticas, yo se las recomiendo. Les recomiendo que lo acompañen con la salsa de su preferencia, le da un toque especial. Entonces, bueno, nada, espero que les haya gustado, si les gustó, como lógico, le da un like, enséñenselo para que YouTube lo recomiende, ustedes se lo pueden recomendar a sus amigos, a su familia, a sus amistades, que sea. Si le cae mal a él, con más razón, se los recomienda. Mira, coge tu huevo, elbío, empanizado, coge, cómenlo. Y nada, suscríbanse para que, lógico, otras personas puedan ver, tanto la nieve, Nueva York, como estas recetas peculiares, que tengo muchas, muchas recetas para hacerles. Sobre todo, tengo muchos dulces que sé que les van a gustar, porque a mí, yo soy dulcera. Bueno, esta barriga no es por gusto, ¿ok? Esta barriga no es por gusto, pero no importa, se vive una sola vez y para el demonio. Hay que disfrutarla. Y hay que comer lo que nos guste y lo que nos haga sentir bien. No se puede estar, hay que cuidar la salud, pero tampoco, tampoco que tú te prives de cosas que realmente te hacen sentir bien y que tú disfrutas. Bueno, nada, sin más muelas, los quiero, que pasen una buena noche y ya saben, nos vemos pronto, chao pescado. Bye, bye.